Y si señores, en el día de hoy estaremos hablando de una moto bastante interesante Una moto emblemática para todos los amantes de las motos dos tiempos Y es ni más ni menos que la AX100 Una moto que la verdad me han pedido mucho que la haga video La verdad es que es una moto que gusta muchísimo Es la moto como introducción al mundo de las motos dos tiempos Y es la moto que muchos de nosotros hemos tenido Y la que nos ha hecho enamorar de este mundo de las motos dos tiempos Entonces pues había unos suscriptores que me estaban escribiendo que hablar un poco sobre la AX100 Y en el día de hoy estaremos trayendo pues una información bastante interesante acerca de esta moto Datos que tal vez desconocidas acerca de ella Como su historia, de donde se originó Y algunos modelos que son similares a esta pero no son la misma AX100 También estaremos hablando sobre su ficha técnica Y al final estaremos hablando sobre si vale o no vale la pena comprar una moto de estas ahorita en la actualidad Entonces pues comencemos con el video del día de hoy La AX100 inicialmente se originó en Japón Esta moto fue muy exitosa la verdad Su producción comenzó por allá en el año 1980 Hubo tanto éxito esta moto que muchas marcas decidieron replicar este mismo modelo Marcas como Asio, Hincheng, Guerrero, Ayuko y AKT Que es la que más conocemos nosotros Además aquí en Colombia tenemos la versión de la AX100 de la AKT Por ahí podemos ver que hay una AKT dos tiempos que es la misma AX100 Le sirven todos los repuestos pero pues no es de Suzuki sino que es de AKT Entonces es una moto, una copia de esta moto Y pues la verdad es que en ese momento tuvo tanto éxito la AX100 Que pues todas las marcas comenzaron a replicarla Y pues por eso se pudo extender bastante esta Y pues hay muchos modelos que son similares Que son exactamente iguales Lo único que cambia es pues quien la produjo Y ahí pasó algo bastante interesante Comenzó a extenderse el mercado para diferentes partes del mundo Pues entre esos que se inició en Japón Y después pasó a India y a China Estas motos se volvieron muy populares en esos lugares En la India pasó algo bastante interesante Y es que pues en el momento que se lanzó esta moto Tuvo demasiado éxito O sea el lanzamiento fue un éxito Pero posteriormente no se pudo replicar ese mismo éxito En los años siguientes Dado que en ese momento se lanza la AX100 La tan conocida AX100 versión India Que ya sabemos que la AX100 India Es una versión totalmente diferente de la japonesa Tiene algunas, el talcómetro es diferente Y algunos accesorios son totalmente diferentes A la versión japonesa Entonces lamentablemente esta moto fue lanzada Y pues opaco, por decirlo así A la AX100 en la India Y esta moto pues fue bastante exitosa En diferentes partes del mundo Pero especialmente en América Latina Y en Asia Esta moto tiene algo bastante interesante Y es que es pensada para el trabajo Es más, en México se conocía como O se conoce como la guerrera del trabajo O algo así No me acuerdo bien la traducción Es una moto que está diseñada netamente para el trabajo Por lo cual es una moto 200 Pero a pesar de que es una moto 200 Pues como está pensada para el trabajo Se piensa de que sea lo más económica posible Y por eso es que podemos ver que la AX100 Es de las motos 200 más económicas Que podemos encontrar en el mercado Se utiliza mucho por ser una moto Con un diseño muy clásico y sencillo Típico de las motocicletas utilitarias Su estructura es básica Con un motor de dos tiempos Y una transmisión de cuatro velocidades La convierte en una acción fácil de mantener y reparar Lo que ha contribuido a su longevidad en el mercado Y es que la verdad El diseño de esta moto es demasiado básico Demasiado fácil A la hora de hacerle mantenimiento Es una moto muy muy fácil la verdad Y su motor es demasiado fino Cuenta con unas piezas muy muy finas He visto a AX100 totalmente destrozadas Ese cilindro He visto a AX con anillos partidos Y aún así siguen funcionando Es una moto que la verdad Sorprende bastante Ahora si hablemos un poco sobre su ficha técnica Que tampoco como ya vemos Porque por ser una moto tan sencilla Pues no tiene una gran ficha técnica Esta obviamente cuenta con un motor monocilíndrico De dos tiempos Refrigerado por aire Este es de 98 centímetros cúbicos Así que si estamos hablando Que si queremos sacarle los documentos A esta moto aquí en Colombia Por lo menos lo que es el seguro Tiene el seguro más económico Que podemos encontrar en el mercado De lo que aparece de 98 centímetros cúbicos Esta moto A pesar de eso Tiene una buena potencia Una potencia de unos 10 caballos de potencia A unas 7500 revoluciones por minuto Esta moto obviamente es carburada Pero encontramos una caja de cambios De cuatro velocidades La velocidad final de esta moto Puede variar muchísimo Dependiendo obviamente De las modificaciones que le tengamos Pero si estamos hablando De una forma original Podría alcanzar los 110 kilómetros hora Aproximadamente En cuanto a todas las especificaciones Obviamente pues sabemos que Esta cuenta con frenos de bandas En ambas ruedas Cuenta con horquillas telescópicas En la parte delantera Y un doble amortiguador En la parte trasera Esto si es algo Que tiene malo la X100 Es que es una moto muy rígida Que la verdad Su suspensión no es la mejor Y aquí tenemos algo Bastante interesante Es que esta moto Tan solo pesa 82 kilogramos Es una moto bastante liviana Que tiene sus ventajas Y sus desventajas Obviamente Obviamente su proporción Peso potencia está muy bien Es una moto que es muy rápida Pero también Gracias a que es tan liviana Se torna un poco inestable Estas motos tienen un defecto De que por lo menos Cuando vamos con parrillero La moto literal Íbamos subiendo Pues una cuesta Una loma La moto intenta levantarse O sea uno siente Como la llanta va en el aire O sea es una moto muy liviana Y pues con el peso atrás Se pone muy horrible Su capacidad de tanque Es de unos 12 litros Aproximadamente Su autonomía O su consumo Son de 380 kilómetros En la ficha técnica Dice que hace unos 32 kilómetros Por litro Pero esto obviamente Varía muchísimo Pues como tenemos el consumo Etcétera Sabemos que ya este tema De la autonomía Varía mucho Dependiendo de las circunstancias Y básicamente Eso es lo que tenemos En cuanto a datos técnicos De este vehículo Ahora si hallamos al punto Si vale o no vale la pena Que tan buena es una AX100 La verdad Yo en mi vida he tenido 3 AX100 La primera creo que fue Model 94 Ya las posteriores Fueron modelos 2006 y 2008 Si no estiman La verdad La 94 es una de las mejores versiones Dado que es una moto 100% japonesa Esta moto viene ya Con autocarburador Autocarburador Para los que no saben Es algo que ayuda Como a compensar el aire Para dependiendo De la altura Que nosotros estemos Lo mismo que trae La T625 En los modelos Más recientes Como las 2000 En adelante Creo que ya no viene Con autocarburador Pero la verdad Esos modelos antiguos Son muy buenos Muy finos Porque obviamente 100% japoneses Y pues El funcionamiento De esas motos Es muy bacano En cuanto a consumo De combustible Que es algo Que preocupa bastante A las personas En cuanto a las motos Dos tiempos Es una moto Que en la real Consume muy muy poco combustible Como ya vimos Es una moto Que está pensada Para el uso diario Para el trabajo Entonces pues Se hizo Se configuró de tal manera Que no gasta Tanto combustible La verdad Es una gran ventaja De la X100 Algo también Que me gusta mucho De esta moto Es que pues Obviamente Se presta Para diferentes modalidades Si la queremos usar Para el día a día Es una moto Que pues Perfectamente Se utiliza Para ello Pero también Es algo Que nos deja Entretenernos Es una moto Que obviamente Podemos utilizar Para diferentes modalidades Si ustedes han visto Las carreras Aquí en Colombia Por si tal vez No son de Colombia Se utiliza mucho La X100 de carreras O sea La X100 se puede Modificar muy bien Y es una moto Que vuela O sea Literalmente Es una moto Que anda mucho Entonces pues La verdad A los jóvenes Les gusta demasiado Para hacer stun Para introducirse En el stun También es muy buena Pues es tan liviana Que es muy fácil De levantar Literalmente Esa moto Se levanta sola Entonces Esos aspectos Es una moto Que es muy buena Y en cuanto A la hora De mantener Este vehículo La verdad Es que es muy fácil Es una moto Que si ustedes Le ponen mucha atención Si le dan mucho amor Les va a durar Toda la vida Literal Toda la vida Aunque es una moto Que sus piezas Prácticamente Su motor Es indestructible Como ya les comenté Al comienzo Había visto A X100 Con el cilindro Totalmente Rayado Con unas zanjas Ni que era Son unas pequeñas Rayadoras Sino unas zanjas Y la moto Sigue andando Entonces es una moto Que la verdad Es muy buena Es demasiado buena Y creo que la gente Hasta llega a abusar De eso De lo bueno que es Y por último Uy algo bastante interesante Que les voy a tirar Un dato aquí Bastante bacano La primera AX100 Que compré Si no estuve mal Estuvo como en 600 650 Que es la modelo 94 Que por aquí Va a estar apareciendo Una foto Obviamente Costó eso 600 650 mil pesos Tiempo que las AX100 Se conseguían re baratas Llegó una persona Que llegó a comprar Una AX100 En 300 mil pesos En la actualidad He visto AX100 En 1.500 Aproximadamente La verdad Subieron demasiado de precio Ya no se consiguen Ni más la modelo viejo A menos de un millón de pesos Ahí les tiro ese dato Y ya en general Me parece que la AX100 Es una moto Que se presta demasiado Es muy buena Si tienen la oportunidad De comprarla Me parece que es una Muy buena opción A la hora de restaurar Se deja juguetear muy bien La puedes tener Tanto original Como muy deportiva Se brutaliza Esa moto Se presta para muchas cosas Para muchos proyectos Así que la verdad Es una moto Que me gusta demasiado Entonces si ustedes Tienen dudas En si comprarse Una AX100 Yo digo que La de motos dos tiempos Aunque es una moto Pues común obviamente De las motos dos tiempos Creo que la AX100 Es una muy buena opción Porque te deja juguetear muy bien Tienes el poder De las motos dos tiempos Y tienes consumo muy bajo Entonces pues Creo que todos esos aspectos Hacen de que sea una moto Bastante ideal Para comenzar En este mundo Ya sea de tu primer moto De las motos dos tiempos O motos para hacer stun Etcétera Me parece que es una moto Que se presta demasiado Así que pues nada Parcelos Creo que no se me ha pasado Ningún dato acerca de esta moto Lamentablemente Pues no tenemos Mucha historia acerca de ella Pues en ese entonces Casi como que No se subía muchos datos Solo que podía encontrar Acerca de su ficha técnica Y además es una moto Muy básica Pues no tienen Mucho de que hablar Lamentablemente Aquí en Colombia Esta moto se dejó De ensamblar En el 2008 aproximadamente Y no saben por qué Pues por aquí les dejo Una etiqueta de Por qué ya no se pueden vender Motos dos tiempos Aquí en el territorio colombiano Y en muchos otros países Pero pues lamentablemente Hasta el 2008 Se tuvo acceso a esta moto Así que pues Hay unas poquitas 2009 Que son muy muy exclusivas Pero la verdad Hasta el 2008 Fue que se pudo matricular Estas motos dos tiempos Que en México Hasta el año pasado Contraron a X100 Totalmente nuevas Esto me pareció Bastante interesante Y es que en México Duraron muchísimo Estas motos En el mercado Así que pues nada Parceros Básicamente estén Deciendo el video El día de hoy Espero que les haya gustado Pues esto era Para contestarle la duda A los suscriptores Que querían que hiciera Un video acerca de la X100 La verdad Es una moto que Siempre me gusta hablar Mucho de ella Porque la verdad Fueron mis inicios En el mundo de las motos Dos tiempos Y es una moto Que la verdad Le tengo mucho aprecio Porque pues Es una moto que La verdad Me encantó mucho Ya por el tamaño Yo soy una persona Que mide un 80 Pues si me queda Un poco pequeña Esta moto Pero pues Para comenzar Está bien Así que pues nada Parceros Básicamente Este ven deciendo El video del día Hoy Espero que les haya gustado Demasiado Recuerden que yo Soy Alejandro Y esto fue Pasión en dos ruedas Nos vemos en un próximo video Parceritos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!